La Premio Nobel de la Paz y líder birmana Aung San Suu Kyi salió este martes al paso de las críticas por las violencias ejercidas en las últimas semanas contra la minoría musulmana de los rohingyas, violencia que el secretario general de la ONU ha llegado a calificar de limpieza étnica. Ha habido mucha preocupación en el mundo sobre la situación en Raqqai. El gobierno birmano no pretende eludir sus responsabilidades o esquivar las culpas. Condenamos las violaciones a los derechos humanos y la violencia. Estamos comprometidos con la restauración de la paz, la estabilidad y el estado de derecho en este estado. Las fuerzas de seguridad han recibido instrucciones de someterse estrictamente al código de conducta en las operaciones que llevan a cabo, haciendo un uso limitado de la fuerza para evitar daños colaterales hacia la población civil inocente. En las últimas semanas, más de 400.000 rohingyas han huido de Birmania a Bangladesh, donde están necesitados de agua y de alimentos. Su chi ha prometido facilitar el regreso de los refugiados y la resolución en los tribunales de cualquier violación de los derechos humanos que haya podido ocurrir en Raqqai.